Este joven de 25 años, identificado como Jonathan Alexander Jiménez, fue asesinado en medio de una riña, según las autoridades, en la vereda Yacaranda del corregimiento de la meseta de San Rafael. El día de ayer fuimos informados por nuestra red de apoyo que en el sector de la vereda Yacaranda, la vía que conduce hacia el corregimiento de San Rafael, una persona que se encontraba consumiendo bebidas embriagantes en un establecimiento público, al parecer tiene una riña o un malentendido con otra persona, y lamentablemente una de ellas agrede con arma cortopunzante a la otra. La víctima habría recibido una herida contundente a la altura de su toras, el presunto responsable, este hombre de 23 años que fue detenido por el crimen. Bueno, ya hace parte de los acervos probatorios porque la persona al parecer es sordomuda, sin embargo, estamos argumentando y anexando todos los elementos materiales probatorios, teniendo en cuenta la riña o el malentendido que se presucitó en la noche anterior. Sí, es labriego, es comerciante del sector de la vereda Yacaranda, de ahí del corregimiento de San Rafael, y pues ya hace parte de los elementos materiales probatorios, las circunstancias de modo tiempo y lugar con lo que sucedieron. Los familiares del hombre fallecido, en este caso de intolerancia, entregaron la versión de los hechos. Y él se acercó allá y empujó a mi cuñado Nelson. Entonces mi novio le dio, pues obviamente como todo hermano mayor, un cinto de sobreprotección, y fue a defender al hermano y le pegó un puño al asesino, y el asesino sacó un cuchillo y se lo clavó. Fue cuestión de nada, un puño, y el otro de una vez sacó el puñal y se lo clavó. Mi novio se alejó y se miró y se cayó al piso. Lo que va corrido del año, la policía ha capturado a 33 personas por estar implicados en casos de homicidio. Gracias. 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 Gracias.